Hoy conocemos a una familia viajera a los que les entraron a robar en su autocaravana nada más llegar a México, dejándoles un amargo sabor de boca. Ellos nos muestran que sí es posible viajar con hijos y educarlos en ruta, pero también nos recuerdan que la vida nómada no siempre es tan idílica como nos lo pintan en las redes. Así que hoy vamos a ver cómo es vivir viajando con tres niños con Haz volar tu vida. ¿Vamos? ¡Vamos Furbo en Ruta! Vive el día a día Vive el día a día Vamos Furbo en Ruta hacia mil rincones con mil canciones Bueno, pues primera noche de nuevo en la furgoneta. Ya tenía yo muchísimas ganas de dormir en la casita y dormir en un lugar natural, que no fuera un mecánico. Todo bien con los mecánicos, ¿eh? Pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. ¿Y qué lugar natural dormir en medio del desierto? Una experiencia... Vamos, yo no pensaba que sería así. No sé, todos los sonidos del desierto. Habíamos estado a veces en la selva, ¿no? Los sonidos de la selva, nada que ver, pero tiene su cosa especial, ¿eh? Los miran en el desierto. Muy tranquilo. Sí que es verdad que, bueno, la carretera ya vimos que no era solitaria, sino que era de paso de bastantes coches. Bueno, bastantes, más o menos. Pero sí que hubo coches que venían hasta tarde y luego hoy a la mañana también han pasado algunos. Sí, lo único fue... Era todavía de noche y ya pasaban los primeros coches y digo, pero ¿qué hora es? ¿A qué hora se despierta la gente? Quizás eran las 5 de la mañana. Así que esa parte pensábamos que estaríamos en un lugar natural donde no pasaba nadie, pero ya la noche anterior, como pudimos ver en el anterior capítulo, ¿no? Vimos que todo el rato pasaban coches. Así que, bueno, esa parte no fue tan tranquila, pero bueno, ha sido una experiencia bonita. Solo despertarnos ahí, rodeados de pájaros que teníamos uno rojito que todo el rato venía ahí delante nuestro a vernos. Sí, eres de los que te gusta hacer, como le llaman en Estados Unidos, el wild camping. Wild camping. Es súper salvaje, vamos. Es muy salvaje. Bueno, ahí el salvaje era, ¿eh? El entorno. Sí. Ahí donde encontrar algún lugar como este, en medio del desierto. Muy bien. Y si eres de los que te gusta estar en un lugar un poco más controlado, y ha acercado o cerrado, pues si no en el jardín botánico, pues hay esa opción. ¡Ay, mira qué tengo, María! ¿Qué tienes? ¡Ah, las ciruelas que nos llegaron! Las ciruelas vienen con nueces, porque lo puse dentro de la bolsa de nueces y tienen trocitos de nueces. Las extrañas combinaciones de Marta. Bueno, sí, sí, en el día de ayer pasó un coche, de entre los muchos que nos saludaban, porque otra cosa que nos ha encantado de esta zona es lo simpática que es la gente. Todos los que pasaban nos saludaban. Y uno de ellos de repente para y empiezan a hablar entre ellos, sacan una bolsa y nos la regalan. Miramos que había dentro ciruelas. ¡Mmm! ¡Súper dulce! Están muy ricas. Yo es que ya las probé ayer. ¡Qué buenas! ¡Brutales! Es que no hay como comer la fruta del lugar. O sea, esto es así. Y nada, ahora nos vamos dirección, nosotros seguimos dirección a la playa. vamos dirección a Oaxaca, donde tenemos previsto encontrarnos con una gente que nos hace mucha ilusión y esperamos poder presentároslos en breve. Pues hemos optado por ir por la carretera de cuota o de peaje, como decimos en España, que vendría a ser la autopista, aunque aquí las autopistas ya veis que no tienen por qué tener muchos carriles, aquí hay uno de ida y uno de vuelta, pero sí que nos comentaron que por la otra posibilidad está lleno de topes y como no teníamos previsto pueblear sino ir directamente a Oaxaca, pues eso que nos vamos a ahorrar, pagamos 33 pesos en la primera caseta de peaje y bueno, pues por aquí vamos a ir tranquilo y directo a Oaxaca. ¡Mira, mira! ¡Aquí está la boda! Están todos a punto que va a salir, va a salir a que pillamos el momento justo. ¿Me imaginas que se sacan ahora con el arroz ahí? ¡Nada, ya está afuera! ¡Mírala! ¡Eh! ¿Qué tal vas con tu diente? Bueno, pues bastante mejor, ¿eh? Sí, ahora ya no me molesta. Y si es que mira que estuvo un poco trabada la salida de Puebla, acabando de arreglar algunas cosas mecánicas, que a última hora se vino el tema con la salud también y es que pues mira lo que sucedió. Y es que justo antes de salir de la casa, estaba comiendo y no sabes lo que me pasó. Mira lo que me encontré entre la comida. ¿Piedras? No, se me rompió un diente. ¡Ostras, qué dices! Y un diente, un trozo bastante grande. No sé si es un trozo de diente o un antiguo empaste o qué, pero me quedé con un cuarto de diente afuera. Y bueno, pues acabamos de enviarle un mail a Yatiseguros, pues a ver cómo tenemos que hacer. Y estamos aquí en un dentista que hemos ido, que es familiar también de la casa donde estábamos. Así que, bueno, no sé, vamos a ver cómo solventamos esto, madre mía. Siempre los entrevistos de la ruta. Siempre hay uno u otro. Pero bueno, por suerte que la mamá de Karen es dentista y bueno, mira, a ver. Que nos atiende un sábado, ¿sabes? Esto pasa el fin de semana siempre, María. Siempre, siempre, pero bueno. Enviamos un email a Yatiseguros y la verdad que nos contestaron en menos de cinco minutos. Y es que es atención 24 horas, ya que en España eran la una de la madrugada. Desde Yatiseguros se ofrecieron a buscarnos ellos un dentista, pero al ser sábado a la tarde teníamos que esperar hasta el lunes. Por suerte, la mamá de Karen, de los amigos que estuvimos en su casa en Puebla, es dentista y se ofreció a atendernos en su consulta. Ahí descubrimos que se había roto un antiguo empaste, así que optamos por poner una funda para que no fuera peor el problema. Después, solo tuvimos que enviar la factura y el informe médico a Yatiseguros y ellos nos reembolsaron el dinero de la consulta. Si estáis pensando en viajar, contrata ahora tu seguro de viajes con Yati y consigue un 5% de descuento con el link que te dejamos en la descripción. Bueno, pues acabamos de llegar a Oaxaca hace un ratito y parece que han llegado nuestros amigos ya, viajeros, y encima se han colocado justo detrás de la sañoneta. Vaya lugar habéis encontrado fácil, ¿eh? ¡Qué alegría! ¿Qué pasa, chicos? Muy bien. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Dicho y hecho, eh! ¡Qué verdad, eh! ¡Aquí estamos juntos ya! ¡Teníamos muchas ganas de conocernos! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Oaxaca es imán, eh! ¡Tierra de Cámara! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Buenas! ¿Cómo va? ¡Buenas! ¿Qué tal, guapísimas? ¿Quién es? ¡Ay! ¡Por Dios, pero qué guapos sois! ¡Estos peor que son los de los mundos! ¡Muy rubios! ¡Sí, eh! ¡Ah! ¡Qué comis! Víctor, Diana, Aisha, Liam y Axel son una familia española que inició su viaje recientemente en La Bicha, su autocaravana. Y, aunque están encantados de estar en ruta por México, su llegada al país fue una auténtica pesadilla. Sobre todo el envío de la autocaravana fue como un caos, ¿no? O sea, sobre todo la incertidumbre que pasa desde que la dejas hasta que la recoges, es un mes entero en el que no sabes lo que está pasando, ¿no? Y en nuestro caso, cuando Víctor fue a verla, pues fue cuando se dio cuenta de que nos habían robado todo. Y, bueno, todo. Antima no sabíamos el qué. Y el problema que teníamos es que Seabridge, que es la empresa con la que hicimos el envío, ponía como que los robos se provocaban en el puerto de Veracruz. Y a nosotros, para que nos cubriese el seguro que habíamos hecho, teníamos que dejarla 5 días más dentro del puerto. Entonces, eso fue lo que a nosotros ya nos remató del todo. Lo explicamos todo en el vídeo de YouTube. Tenemos dos. Uno en el que contamos cómo lo vivimos, que ya aparte pongo la cámara delante y lo cuento todo tal cual lo estaba sintiendo en ese momento. Y luego tenemos otro en el que explicamos paso a paso cómo se hace el envío de la autocaravana. Y aparte también contamos toda la experiencia nuestra con el robot. ¿Algún consejo que tengáis para gente que vaya a enviar su autocaravana por RoRo a México o América Latina? Porque es una realidad que sucede en toda América Latina, no solo en México. Que no lleven nada de valor en la autocaravana. O sea, nosotros en principio no íbamos a llevar así mucha cosa, pero de repente nos dio como un momento de esperanza no decir cómo nos van a robar. Nosotros pusimos maderas aquí, tapamos esta zona, pero tuvieron la cosa de que entraron por las tablillas que hay de la cama a la capuchina. Nos levantaron el colchón, de ahí que hice esta madera. Para la próxima vez si tengo que volver a tapar porque hago otro envío, tapo aquí y ya no puedan entrar por acá. Pero no me fío yo de que habría venido bien tener este fusible, que entraran por aquí para no romper algo más gordo. Porque hemos oído historias de hasta butrones y si me hubieran hecho un butrón me habrían fastidiado vivo. Y claro, eso con los niños pues es un problema porque no les quieres causar una mala experiencia. Vimos unos viajeros, por ejemplo, hace mucho que tuvieron muchos problemas y el niño parecía que tenía miedo de viajar. A mí me veían llorar porque yo lo estaba pasando mal y claro, yo se lo explicaba, cariño, nos ha pasado esto, pues un poco no pasa nada, no te preocupes, lo vamos a solucionar. Papá y mamá estamos peleando ahora por sacar la autocaravana de allí y al final pues lo acaban entendiendo. Sí que es verdad que durante un tiempo estaban ¡Ay no van a robar! ¡Ay no van a robar! Pero bueno, enseguida se les pasó. Ya se pasó. Después del mal trago inicial, Diana y Víctor consiguieron dejar atrás el mal recuerdo y empezar a disfrutar de la ruta. Si se preguntan si es posible viajar y educar a los hijos en ruta, en el caso de Haz volar tu vida, antes de salir ya se prepararon para poder enseñar de una manera bien especial a sus hijos. Lo que hacemos es ponemos la disciplina positiva en práctica durante el camino. Yo me certifique antes de salir. Es un tipo de educación enfocado en la familia. O sea, creemos que para que los niños cambien tenemos que enfocarnos en ellos cuando en realidad es al revés. Los que tenemos que cambiar somos los adultos porque los niños aprenden por imitación. Entonces es como reeducar familias, por decirlo así. La idea es que durante el viaje lo que estamos haciendo es ponerlo en práctica. Yo me certifique, Víctor hizo un taller también antes de salir. Y ahora lo complicado es eso, el cambiar nosotros e irlo poniendo siempre. Es que es lo más complejo. Es como desaprender uno para volver a aprender. Y enseñarle otro enfoque a los niños. Sí, otra forma de cambiar la mirada totalmente. Eso a mí me encanta. Lo que he hecho ha sido, en rojo están todas las minúsculas y en las mayúsculas están en azul. Eso sí que es una historia antes que me voy inventando yo. Qué bueno. Sí. Hoy hace un gran día para salir al campo. La familia de Haz volar tu vida antes de venir a Oaxaca estuvieron compartiendo unos días con otra familia viajero a los que queremos mucho, los Mundo. Y, al igual que a los munditos, parece que a ellos también les encanta la canción más escuchada de Furgón Ruta. Cuando estábamos en ese momento tan malo y pasándolo todos tan mal, los cavernícolas nos recogieron en su camper y nos fuimos a pasar un día bonito. Y para sentirnos libres, una de las primeras cosas que hicimos fue decir, vamos a poner la canción del Takatá. Y fue un momentazo en el que empezamos a viajar por América en camper y no se nos olvida. Así que mira, hoy tenemos la suerte de estar con vosotros y poder disfrutar de esta canción aquí en directo, en vivo y en directo. Así que vamos, maestro. Venga, vamos. A ver si sale. Nos vamos con la furgo a América, rompemos la rutina y empezamos a rodar con ritmos de la tierra para unir raíces al lado y lado del mar. Hermano americano que me abres tus brazos, unos lazos imposibles de quebrar, calor humano para un corazón sediento, de sentimientos para no dejar de amar. La rumba, de furgo en ruta, que es una salsa, que es una cumbia, que suene libre al son del reggae, esa rumbiza que ya se viene. Madre mía. Bueno, bueno, aquí vamos para el centro de Oaxaca, creo que ya llegamos. Oye, qué bonito, todo así tan colonial. Precioso. Ya no te acordabas de cómo era. No, no, mira que disfrutamos cuando vinimos a Oaxaca y vivimos uno de los días de muertos más bonitos que hemos vivido. Bueno, hemos vivido solo dos, ¿no? Pero la verdad que día de muertos en Oaxaca, algo increíble. Era antes de pandemia y incluso vino mi mamá. ¡Feliz Día de los Muertos! Y es que en noviembre del 2019 decidimos dejar unos días la furgoneta aparcada en Cancún y junto con Rosa, la madre de María, vinimos a pasar cinco días en Oaxaca para conocer una de las tradiciones más impresionantes que se celebran en esta zona, el Día de Muertos. Disfrutamos de desfiles, mucha fiesta, celebraciones, calles y rincones decoradas con muchas flores, catrinas, altares y esqueletos de todo tipo. Y hasta conciertos dentro de los cementerios, donde además pasan toda la noche cantando y recordando a sus muertos. Y es que Oaxaca es una ciudad bien especial, de esas que atrapan, tanto en Día de Muertos como en cualquier otro día. Tiene pinta de que este año será parecido, ¿no? Pero bueno. Pues sí, pero bueno, de momento no lo disfrutamos a Oaxaca en Día de Muertos, pero lo vamos a ver de otra manera. Lo que me gusta, primero que hay mucha estación. Así es. Para correr y tal, que me preguntaba, a ver si hay lugares sin autos, pues mira este. Para que corran los niños. ¡Qué bonito! Y encima ves, siempre hay cosas de arte y tal por la calle, que eso me encanta. Sí, sí. La verdad es que es súper bonito. Me encanta. Mira, me ha sorprendido. No me lo esperaba así. Oaxaca es Patrimonio de la Humanidad. Yo tampoco lo sabía. No lo sabía, yo de eso. No, pero es que no me extraña, es que es súper bonito. Me recuerda un poco a San Cristóbal, pero a lo grande. Sí. 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 ¡Oye, pero cuántas весes que hay esta? Te iba a decir que sí está en fiesta aquí. No sé que celebran, pero hay música aquí más. Sí, sí, sí. Yo pensaba que para Día de Muertos había mucho movimiento, pero que ahora estamos en diario. No sé. Mucha fiesta. Ah, mira, feliz día del... Espera, que hay unas cosas que se mueven y no puedo leerlo. El día del contador de la universidad de aquí de Bogotá. Pero es para los que estudian esa carrera. Sí, sí. Y todo el que le gustan las cervezas. Pero bueno, ustedes deben estar estudiando eso. Sí. Ya, como es nuestro último año. Oye, pero lo de emborracharse también es una condición. Sí, puede ser. No te emborrachas, no puedes. Ya no sirven que te emborrachas, ¿para qué eres contador? Acá en Oaxaca, sí. Acá en Oaxaca, que sale en otro país. Oye, pero en Oaxaca siempre estáis celebrando, porque no quiero ver qué vivimos tan... Oaxaca es fiestero. Nos descata la fiesta. Exacto, los reyes de la fiesta. Bueno, bueno. Muchas gracias, me ha pasado bien. Que lo disfruten. ¿Os ha gustado la sayoneta? Sí. ¿O nos ha gustado la sayoneta? Sí, a mí. Ahí se me ha dicho que le gusta más que la bicha. ¡Ay, Dios mío! No se va a querer cambiar. Mañana os dejaremos subir arriba del pecho, que hay una entrada secreta. El techo, una vez suben al techo, ya no se quieren bajar. No, ya no van a querer volver a la bicha. Sí, sí, sí. Si está guay, me tengo que vivir aquí. ¿Qué mañana? Mañana. Mañana lo pruebas. No. Pues vamos a hacer un paté de berenjena, un mutabal, que es nuestro preferido. Y nos vamos a juntar aquí los amigos en su autocaravana, en la bicha. Ya rápidamente cada uno dice yo tengo esto, yo tengo lo otro. Nosotros tenemos unas tortillas aquí para hacer paté. Y ya nos juntamos y a ver, a ver qué sale. Gatitos de caberas. ¡Hala! Nos vamos a casa al vecino. Es un poco bicha, ¿eh? Sí, es grande. No hay nadie. ¿Hay moros en la costa? Eh, ¿qué pasa, chicos? Aquí estamos. Está todo en marcha. Creo que venimos a la mansión, vamos. Venimos de la chabolita a la mansión. Oye, huele rico, ¿eh? Mmm. O sea, un poco es bonito. Sí, hombre, tú dirás. Hecho, sí. Madre mía. Bye. Qué peligro. ¿Eres en vuestra casa? Muchas gracias. Pero qué nivel, esto es enorme. Madre mía, madre mía, pero este baño sí, sí hay más grande el baño que nuestra foto. Yo aún así me cuesta, con eso os lo digo todo, ¿eh? O sea, que si fuera más pequeño no podría estar. Madre mía. Pero bueno, creo que tiene el tamaño apropiado, porque no es ni muy grande como para no meterte por ningún sitio y está bien para vivir una familia grande, la verdad, tiene sus espacios. Y aquí para los cocinitos. Yo ya te digo que me encanta la vuestra, me encanta el rollito como es, pero en una como esa podría vivir con Diana. Claro, solo dos. Con Diana. Si tengo que vivir con alguno. No, con niños la nuestra creo que no es. Con niños no podría. Sí, sí, sí. Tenemos hasta un ambiente... ¡Ahhh! ¡Qué nivel! Para ropa, riquito, para cuando se van a dormir los niños. Mira, todo aquí. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Aquí está el armario. El armario también. ¡No! Estos son míos. ¡Olé! Y aquí es el corto y aquí el largo. ¡Ah, mira qué bueno! Claro, verano, invierno... Claro, es que aunque sea grande organizarse aquí dentro que... ¡Ah, pues está! Son cinco. Claro, ¿cómo es? Y ese es muy pequeño. Por ejemplo, ahora hace un rato se ha puesto este a llorar aquí y se ha tenido que salir ella. Claro. Si no... Si no, esto nos pasaba ahí en el País Bajo. Se podía llorar y al final... Y llovía y... A mí es que cuando se pone a llorar el manula. Se ha salido con él, pues ya funcionamos. Pero sí que es verdad que... He aprendido a desconectar mi cerebro y no escucharlo. Entonces pues puedo seguir haciendo cosas. Mucha gente dice que es muy idílico el tema de la vida camper, vida en una autocaravana, pero no sé cómo lo estáis sintiendo. Cada uno de una manera diferente, creo, ¿no? Diferente totalmente. ¿Cómo lo sientes tú? Yo cada día mejor. Sí que es verdad que al principio... Sí. Me estaba costando mucho. La primera semana quisimos volver tres veces. ¿Sí? ¿Son así? Al principio, pero... A mí me estresaba mucho por él. Yo sí, yo tengo claro que yo no tengo problema de estar con él, no tengo problema de estar en un espacio más pequeño, pero él sí que al cambiarnos los roles de empezar a trabajar yo y él encargarse de los niños, nos ha... es más complicado. La idea esa de salir de la zona de confort, justamente es eso, de cambiarte la estructura, ¿no? Totalmente. Y hacer una cosa distinta y te... es como que te reinventas, ¿no? Sí. Y vas mucho más allá. Ahora, claro, no es fácil. No, no, no. A mí me ha costado menos salir de lo que creo que la gente más piensa, que es la zona de confort, al cambio de roles. Claro. Ahí es cuando dices, madre mía, porque los tres de golpe, sin la experiencia, sin haber ido de uno en uno, sin una lavadora que poner cuando ves que tira todo al suelo... Claro. Si... yo ya en mi casa encima vivía afuera. Yo tengo ahí mi terrenito y yo estoy siempre fuera. Pues de repente aquí dentro, en sitios donde... en Galicia lloviendo, en el País Vasco lloviendo. Pues para mí fue... ostras, no sé si voy a poder. Mucha gente tiene la idea de que no se puede viajar con niños. En realidad hemos visto muchos casos que demuestran lo contrario, ¿no? Imagino que es lo que vosotros estáis probando y demostrando si se puede. Y queremos animar a la gente a hacerlo. Sí, la verdad que sí. Sí se puede. Y que partan de la base de que a mí me ha costado mucho, mucho. Y lo he peleado y tal, porque mi sueño era viajar. Y creo que este tiempo que le dedico ahora a ellos de calidad es mucho superior al que les podía dedicar antes. Y todo eso se nota. Pero sí que es verdad que tienes que pasar ahí cierto... Tienes que trabajarlo. Tienes que trabajarlo en ti mucho. Cuando entramos al techo hay una clara hoy. ¡Guau! ¿Y vosotros qué estáis mejor, aquí o en casa? ¿Tú os gusta más? A ver, contar, contar. Aquí. ¿Aquí? Mejor que en casa. Tú eres viajera, ¿eh? Sí. La pregunta a la más viajera. La pregunta a la viajera. ¿A la viajera de quién? ¿Y a ti, Liam? ¿Qué te gusta más? ¿Aquí o en casa? Aquí. ¿Aquí también? Sí. ¿Qué estás haciendo? Sí. ¡Ah! Y se ve para hacer las letras. Y se ve para hacer las letras. ¿Ya te las sabes todas? Eh... Sí. A ver, hazme una... E. Una E. Una E. A ver si sabes. Un palito, otro, otro... Mira. ¡Ay, qué linda! Es una E cibernética. Qué moderna, ¿eh? Muy moderna. Es que yo te digo que esto sería todo negro ya. Claro. No, no. Está genial esto del film. Eso es un trucazo, vamos. Yo vivo más tranquilo. Está muy bien. Sí, porque esto lo sacas y ya. Es que si no, lavar esto... ¡Tachán! No, se saca y se lava también, pero no puede estar todos los días despojando aquí. No, porque además no se le quitaban las manchas de piel. Hemos llevado a la lavandería alguna vez y no se quita ya... Qué lindo. Genial. ¡Hola! ¡Qué lindo! Con su colchoncito y todo. Mira, está bien ahí arriba. Oye, para una siesta y eso está guay. Sí, esta zona... La cabañita. ¿Cómo muela? ¿Quieres hacer una pijamada? ¿Quieres hacer una pijamada? Sí. Sí, pero de día, ¿vale? ¿Por qué? Cariño, porque ellos no hacen pijamadas. Ellos ya son mayores. ¡Hola! ¿Qué tal por aquí? ¿Está divertido? ¡Hola! Anda, ¿estáis los tres? Está ahí, está ahí. ¡Hola! Está bien aquí arriba, ¿eh? Sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Les encanta porque es como una cabañita! ¡Ay, mamá! Esta es de unos amigos, esta es de otros amigos, otros amigos, otros amigos, otros amigos. ¡La nuestra! ¡Qué guay! ¡Olé! 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 Para que vayáis en todas las rutas con el USB de Furgo en Ruta. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Mucho viaje! Seguro que se va a volver a juntar el viaje. ¡Y quién sabe si con los mundos también! ¡Qué guay! ¿Quién sabe? Eso va a ser... Vamos a ver, vamos a ver por dónde nos llevan la ruta. ¡Mira, mira cómo vamos! ¡Vamos! ¡Purgo en ruta! ¡Bueno! ¡Nueve muy bien! En la ruta nos volveremos a ver. ¿Seguro? ¡Tenerlo claro! ¡Tenerlo claro! ¡Adiós! 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 ¡Chao lindo! Hace ya un par de días que queríamos haber seguido hacia la costa de Oaxaca, pero nos avisaban que se acercaba una tormenta tropical o un huracán. Ahora ya es confirmado que es huracán. Y dijimos, vale, ok, entonces no es buena idea, ¿no? Ya tendríamos que estar en la playa y ahora estamos decidiendo qué hacemos. Si realmente nos vamos entre hoy y mañana, esperamos unos días. Puede llegar a ser peligroso salir a la ruta con la tormenta tropical o no sé si es ya... Es que es huracán 1. Va a ser huracán. Yo no entiendo mucho de huracanes, pero huracán 1 no me suena bien. No suena muy bien. No suena bien huracán 1. Así que bueno, vamos a ir improvisando. Así que bueno, vamos a ir improvisando. Y ya decidiremos a ver. ¡Viva el día a día! 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 ¡Vamos por buen ruta hacia mil rincones o mil canciones!